Un crucero a lo largo de la antigua ruta marítima de la seda está por comenzar a navegar. A partir del 21 de mayo, el recorrido de un mes llevará a los viajeros a la ciudad del costera del sureste de China, Xiamen, llegando al 26 de junio. Ahora el crucero está navegando de Penan, en Malasia, a Bangkok, en Tailandia, y los pasajeros están siendo agasajados con comida picante al estilo de Sichuan y con presentaciones de teatro tradicional de la provincia de Sichuan. La línea de crucero Majestic Princess está actualmente haciendo una breve parada en el puerto de Penang. Diasa concluye su misión de llevar a miles de turistas de más de 40 países a lo largo de la ruta marítima de la seda, desde Roma, Italia, hasta Xiamen, en China. La comida de Sichuan, servida por famosos chefs chinos, le ofrece a los comensales experiencias extraordinarias. Sichuan, cerdo cocido dos veces y mapo tofu son algunos de los platillos. Para los extranjeros es una experiencia única y para los chinos son sabores que les recuerdan a casa. Nos encanta la comida. Es absolutamente deliciosa con todo y la pimienta de Sichuan. Tomamos el crucero en Singapur, pero nos hubiera encantado haberlo tomado desde Roma. Tenemos cerca de 600 platos y de listas. He visto que todos los pasajeros están muy complacidos de comer nuestros alimentos y que les parecen muy sabrosos. Este es el recorrido inaugural del crucero a lo largo de la ruta marítima de la seda y me siento muy orgulloso de servir a todos los invitados con nuestra famosa comida de Sichuan. Si la comida satisface los paladares de los comensales, las presentaciones de cambios de náscaras y las ceremonias del té los entretendrán aún más. Los turistas son muy entusiastas, nos aplauden con mucha emoción. Sus reacciones son muestra de que la cultura les toca el corazón. El crucero, llamado así por la ruta marítima de la seda, lleva a los pasajeros a Grecia, Sri Lanka, Malasia, Singapur y Tailandia. CGTN, en español.